¿Qué tal amigos de Puebla Cicabay? Pues bueno, aquí les habla su amigo el George Y aquí estamos desde Ocampo, Tamaulipas En el ejido El Tigre Y pues bueno, pues vamos a ver aquí en las mesas Ya después de que echaron un buen taquito y un buen refresco Pues bueno, vamos a empezar aquí Con las personas de aquí ¿Cómo están? ¿De dónde nos acompañan? De Reynosa De Reynosa, ándale ¿Qué le está lejos de la comida? Deliciosísima, la música Y así como huele, está reisísima Está deliciosa Entonces de Reynosa, ¿todos vienen de Reynosa? ¿Por Campo? Todos, nomás ustedes de Reynosa Miren, que bien Que bien Pues bueno, pues ahorita ya Ahora terminando la semana nos paramos al baile Muy bien, ahorita sigue el brindis Ahorita ya nos avisaron que sigue el brindis por ahí Bueno, muy bien Bienvenidos ahorita a echar un bailongo Sí, gracias Y estamos, aquí viene también ¿Ya comió? ¿Ya comió? ¿Ya? ¿Estaba rico? Mándele ¿De dónde nos acompaña? ¿Familiar? No ¿Amigo? Avanzamos y despacito de esta mardilla ¿De aquí mismo son? De la muralla ¿De la muralla? ¿Todo presente? ¿Está bien? Vale ¿No tú bueno? Pues aquí estamos ya listos para el baile Sí Muy bien, no tú bueno La niña está juegue y juegue Sí ¿Va falta bailador? No hombre, ahorita sobra Ahorita van a sobrar No, pues aquí estamos ya Se esconden, se esconden ¿De dónde nos acompaña? De la colonia Paso Ancho De Paso Ancho De municipio de Ocampo De municipio de Ocampo Andele ¿Qué tal estuvo la comida? Oiga, pues muy bien Muy rica Muy sorpresa ¿Familiar, amigos? No, nada más sí ¿Invitado? Sí, invitado Ah, muy bien Qué bueno Bueno, esperemos que se divierta y espere al bailongo Ah, claro que sí No, muy bien ¿Adelinemos al baile? Claro que sí Se va a poner bueno ahorita ¿Sí, verdad? Sí ¿Qué tal, doña? ¿Ya comió? Sí ¿Qué tal estuvo? Rico todo ¿Tú es rico, verdad? Sí ¿De dónde nos acompaña? Desde Monterrey Desde Monterrey Andele, nos ha hecho una vuelta para acá Ocampo No, andele ¿Todos vienen de Monterrey? No, nosotros aquí aquí ¿Ella? Sí Andele Está bien ¿Ya? ¿Comió bien rico? Muy bien ¿Ya le gusta para el baile? Sí Andele Ahorita sigue el brindis Y ahorita vamos a pasar un ratillo al baile Muy bien Me ha echado un guapangazo ahí Muy bien No, pues bueno Y estamos La gente a caballo A la señora Está muy serio Oiga ¿De dónde nos acompaña? ¿De dónde nos acompaña? ¿De aquí del Tigre? Andele ¿Familia? ¿Amistad? ¿Familia? Ah, ok Amistad Invitados Andele Muy bien ¿Ya lista para el baile? Ya Echaron un zapateado ahorita De ratito ¿Verdad? Muy bien No, pues bueno Vamos a esperar el baile entonces Señora ¿De dónde nos acompaña? Ya de Monterrey Andele ¿Está bien usted? Oiga ¿Está bien? Andele ¿Está enojada la señora? No ¿Está esperando el baile? ¿Sí? ¿Ya está listo para el baile? ¿Ya está listo para el hongo? ¿Ya? Eso Ya está bien puesto Ya Pues bueno Ahí aquí estamos Con más gente ¿De dónde nos acompañan? De aquí mismo ¿De aquí mismo el Tigre? Andele ¿Familia? Sí Andele ¿No está bien? ¿Algo que le quiera decir? ¿A la festejada? Pues no Pues que la pase bien Que la pase bien esta noche Andele Que disfrute bastante el baile Que bueno Andele ¿Ya está esperando el baile? Ya ¿Ya? ¿Ya? Para que agarre bien el paso Estamos aquí preparados para comenzar el baile Y hay que bailar Somos del Jiro Canoas Desde Canoas Desde Canoas Y Y Quisiera que te haya andado aquí tu hermano Para que se alegra bastante el ambiente Sí hombre Siento más que está ocupado también Andele Y para que nos tocó a nosotros también Andamos por acá Y fieles seguidores Aquí en las páginas En las puertas y caballos ya Y a todos tus amistades 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 Gracias Gracias ¿A quién nos acompañan ustedes? Dile unas palabras ¿Sabes que? No No quiere hablar Les entregamos un hermano Que nos solicita con mucho gusto Esto se llama Vamos a esperar el baile Y echemos un apoteado ahorita ¿Ahora sí? Claro que sí Sí Pues bueno Aquí estamos Con más familia Que sigue llegando gente Y todavía le siguen sirviendo de comida Todavía Aquí está Mira nomás Mira nomás A comer Porque ahorita sigue el baile Para que agarren fuerzas Y va Bueno Vamos por acá Por este lado Estaban las Las tías Dijeron las tías mitoteras De aquí De la quinceñera Vamos para acá Por ahí escuché una palabra Hace rato Que dijeron Ahorita que pasé Que dijeron Que eran las únicas mitoteras Vea oiga ¿Qué son? ¿Familia? Primo de la quinceñera Andele ¿De dónde nos acompañan? ¿De aquí mismo? De Ocampo ¿De Ocampo? ¿Algunas palabras Que le quiere decir? Que disfrute mucho su fiesta Porque a ella le encantan las fiestas Si se ve Venía cante y cante ahorita En la cabagata ¿También familia? Si ¿Algunas palabras Que le quiere decir? Que muchas felicidades Y que disfrute mucho su fiesta Al máximo Porque eso no se repite más ¿Ya está listo para el baile de rato? Ah claro Y de bailador ¿Y de bailador? Buena música No, para qué lo ocupan Ah no No, para qué lo ocupan Andele No, está bien Usted es tía, ¿verdad? Sí Tía de ella ¿Algunas palabras Que le quiere decir a su sobrina? Que disfrute mucho su fiesta Y sus quince años Ahora que nunca se repiten en la vida Que sea muy feliz Ok, muy bien ¿Y cómo están? ¿Se están quitando la calor? Sí ¿Ya comieron? Estaba bien rico ¿Verdad? Ahorita entramos para la cocina Y olía bien rico Y dijimos Así, si huele así Así está Sí, no, muy bien Y la calor Pues ahí se la está quitando la señora Claro Pero ya lo tenemos Ah caray ¿Mesero? Muy bien Bueno, vamos a esperar el baile Ahorita sigue el brindis Ahorita se va a poner bueno el baile ¿Eh? Bueno ¿De dónde nos acompañan? De aquí de Ocampo ¿De aquí mismo de Ocampo? Sí Andele La nena Ah la nena ¿Familiares? Parientes Sí, sí Familiares Andele ¿Algunas palabras que le quiere decir a Yareli? Pues que se la pase muy bonito en este día Andele Muy bien ¿Te oiga? ¿Pamiliares también? Sláfima Andele Que se la pase bonito Mi buenas bendiciones para ella Y que le eche ganas a todo Que siga con esa sonrisa Ok, muy bien Y el vaquerito Ahora le va a quitar sus botitas El vaquerito ya ¿Ya listo para el baile? Muy bien Vamos a esperar el baile Vamos a esperar el baile Es una zapateada Prima Amiga 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 de Yareli Andele ¿Algunas palabras que le quiere decir a Yareli? Pues que se la pase muy bien Y que disfrute su día Porque no todos los días son 15 años Así es Ahorita venía bien contenta en la cabalgata Venía cante y cante Baile y baile ahí también Que no va esperando ¿Aquí ya? ¿Y compadre? ¿Se está refrescando? ¿Para agarrar ánimo más de rato ya para el baile? A la hija de Yareli Ah, ¿Yareli? Sí, hija de Yareli Andele Sí, aquí estamos Ah, ¿Usted es su parino? Que tenga muchos años más Que tenga muchos años más Que cumpla muchos años más ¿A usted fue el principal de tenemos para acá entonces? No, no, no Bueno, pero como quiera La apoyamos con algo Ah, ok, ok No, pues bueno Bueno, pues aquí estamos Muchas gracias Confiar aquí en nosotros Y aquí andamos Sí, gracias Gracias, gracias Bueno, bueno ¿Qué onda? ¿Seguimos? Pues bueno Pues aquí seguimos Y vamos a esperar A ver qué sigue aquí Sigue el El brindis al parecer Y pues bueno Como dice mi carnal Arre porque nos alcanzan